qué onda como van les saluda javier nuevamente y en este nuevo vídeo pues recapitulando y me puse a pensar de los últimos dos vídeos que hice bueno uno fue de la pedalera helix y dos de los pedales true bypass y buffer bypass entonces me surgió la siguiente duda o cuestión acerca de qué comprar de primero como uno de principiante pedales individuales o una pedalera digital o todo en uno acompáñenme a resolver esta duda a compartir mi experiencia comenzamos por un lado tenemos los pedales individuales que si bien es cierto son un poco más fieles a su a su sonido pero no es sólo de escoger un pedal por aquí y un pedal por allá sino que en mi experiencia creería que hay que bueno uno determinar y hacerse las y hacerse las siguientes preguntas qué género de música toco que necesito realmente sonar y 3 cuál es mi presupuesto porque y este último el presupuesto es muy importante porque hay pedales súper baratos verdad como los joyos los nukes a los los calines a caline o caline no sé cómo ustedes lo quieren llamar y hay pedales súper caros por ejemplo el clown sentado el clown sentado y por el otro lado pues tenemos pedaleras como la helix la voz gt 1000 la joyo y en box 3 en fin así son unos sistemas todo en uno que al final del día pues resuelven y podemos obtener lo que necesitamos en una sola caja verdad o sea al final del día tiene free and tiene pedales tiene delays y en river tiene modulaciones o sea al todo en uno nos nos resuelve lo que necesitamos y podemos tener diferentes géneros de música en una sola solución sin embargo pues el presupuesto también hay que tomarlo en cuenta como se los dije ahí en este vídeo de la helix hay desde lo más barato no sé de 200 300 dólares hasta comprarle el cual cortex o una una cfx 3 que al final del día son 3000 dólares para invertir supongamos que agarran el camino de los pedales individuales perfecto definamos el presupuesto 100 dólares 200 dólares y normalmente para comenzar a tocar así desde lo más básico necesitamos en mi humilde opinión por lo menos cuatro cosas bueno uno los pedales 2 una fuente de poder 3 cables y 4 cómo llevarlos o cómo transportarlos creo que este último se puede obviar en donde uno pues lleva las cajitas lo ponen una mochila en un bolso y pues ahí va todo y a la hora de estarlos tocando pues los conecta y se acabó el asunto en el tercero verdad que son los cables como se los mencionaba en el vídeo del tubo y su bypass y por favor al final del día pues hay pedales perdón hay cables que uno ya compra hechos y que y que al final pues no resuelven desde lo más barato hasta lo más caro o los que uno puede hacer dos cuántos pedales necesito aquí pues es muy subjetivo porque podamos tener presupuesto para un solo pedal o para dos pedales que pedales comprar ya tenemos nuestra guitarra ya tenemos nuestros cables ya tenemos nuestro amplificador de dos canales entonces yo recomendaría pues una distorsión más pesada un delay o incluso solo el delay y una fuente de poder y aquí en la fuente de poder no me voy a extender tanto porque igual sería un vídeo un poquito más extenso pero pues recomiendo el one spot verdad de que para iniciar para iniciar el one spot que es una solución todo en uno porque tiene su transformador y puede alimentar x cantidad de pedales hasta mil miliamperios hay marcas como joyo ofrecen soluciones a las fuentes de poder un poco más profesionales y aisladas que me refiero con esto que el one spot no es aislado y que puede pues interna puede haber una interferencia en la señal y crear ruido dentro de de tu señal en cambio estas joyo y otras marcas chinas pues y más baratas al final del día pues son fuentes aisladas o corrientes aisladas y protegen un poquito más esas interferencias de señales que pues esa es todo uno como el tipo one spot retomando el tema pues tenemos nuestra guitarra tenemos nuestros cables tenemos nuestro amplificador y tenemos nuestra fuente de poder cabal las cuatro cosas guitarra ampli cables fuente de poder pero cinco cosas entonces ya con esto pues podemos comenzar a trabajar y a buscar el sonido que necesitamos no necesariamente al conectar el pedal pues vamos a hacer un poquito más con la ecualización que tiene el amplificador bueno y qué pasa si decidimos optar por una pedalera aquí lo primero que hay que definir es el presupuesto para invertir porque recordemos que ya tenemos nuestra guitarra y nuestro amplificador y básicamente la mayoría de pedaleras funcionan muy bien con cualquier amplificador que tenga un canal limpio o mejor aún si tiene un inflex loop pero pues ya depende de la pedalera y supongamos que tenemos 200 dólares lo que con 200 dólares conseguimos algo bueno aguantador y algo que sea pues se acople a mi presupuesto para poder hacer los sonidos que ando buscando y en este caso yo recomendaría por ejemplo para iniciar ya sea una una joyo jambox 2 que es un poquito pequeña que tiene muy tiene sonidos muy similares a la jambox 3 incluso la mujer la no me conocí la 200 o la 150 que que también es bien versátil hay una luz también que tiene su pedal de expresión y dos botones incluso una pantalla digital donde uno ve los los bloquecitos de amplificadores son efectos que estamos utilizando y aquí es súper sencillo de la guitarra vamos a la pedalera y de la pedalera vamos al amplificador y se acabó el asunto obviamente si tenemos un poco más de presupuesto pues ya vamos a optar por una pedalera un poquito más robusta con mayor capacidad de edición y sobre todo pues especificaciones que las pedaleras de de principiantes no no tiene no con esto quiero decir que sean peores pero obviamente se expande la capacidad para poder obtener el sonido que andamos buscando no quiero enfocarme aquí que éste tiene el editor en línea y éste no porque hoy por hoy la mayoría de pedaleras ya tienen su editor en la computadora la única diferencia es cómo se edita o obviamente cómo es que se obtienen esos sonidos para poderlos piquear lo supongamos que que tenemos 500 dólares y ese es el siguiente nivel aquí podemos optar a un engine box 3 podemos optar a una mujer ya 3300 a la lux un poquito más chilera hay unas pedaleras zoom se podrían encontrar pedaleras de segunda mano como las line 6 como la digitec hay unas voz que todavía siguen en el mercado incluso recomendaría una gt 8 porque suenan increíble y obviamente pues hay que buscar esas especificaciones adicionales actuales yo recomendaría buscar una pedalera que ya tuviera salida xlr para no sólo utilizar el amplificador como un monitor personal sino también ya ir al al pi ahí de donde vamos a tocar si es que lo tienen y si no pues el amplificador microfoneado va a ser perfecto para estas situaciones obviamente si tenemos un poco más de presupuesto tal vez de unos mil dólares en adelante pues aquí ya podemos optar a una una helix a una pot go a ciertas marcas que obviamente ya tienen un poco más de capacidad hablemos un poco de los pros y contras de cada sistema y comencemos con las pedaleras todo en uno pros tienen un montón de efectos y la solución está ahí se acabó contras hay mucho tiempo que invertir para aprender a utilizarla y entender cómo es que funciona dos hay que tener mucha paciencia tres hay que saberla conectar al amplificador y aquí pues podría ser otro vídeo sólo hablar de cómo conectar una pedalera a un amplificador para setearla muy a detalle porque hay pedaleras que por ejemplo tienen la opción de no utilizar los las salidas que le dicen como específicas sino que van a una salida lineal y en mi caso de la gt 8 y posiblemente así lo vaya a ser con la helix que se conecte al effects return del amplificador que me refiero con esto que el amplificador está siendo utilizado únicamente en la parte del poder y la bocina todos los controles quedan obsoletos y se acabó el asunto ahora hablemos del sistema de pedales individuales y comencemos con los contras porque son muchos pero también el pro que tienen es que lo ven a uno como más profesionales y obviamente ya ha seteado uno puede cambiar el seteo al chilazo o rápidamente mientras uno está tocando y ya cambiando ahí los seteos de cada pedal pero con los contras uno el presupuesto se va a elevar porque uno entretiene cierta cantidad de pedales y puede estar contento pero qué pasa si para el siguiente toque se agregan canciones propias o de covers y que no uno no tiene el pedal que usa de ese cover hay que invertir para poderlo tener no quiero decir que eso sea todo el tiempo hay que aprovechar los recursos que se tienen pero pues a mí me ha pasado y en que mejor me aguanto en comprarlo y y lo invierto para después 2 si llega a haber algún problema de conexión es mucho más difícil encontrar en dónde es que se encuentra ese problema recuerden que todos los cables hitos tienen hasta un tiempo de vida si son genéricos o si ya uno los hace pues uno ya puede ir testeando los con el tiempo y obviamente pues aquí el precio determina la calidad del cable 3 uno puede setear los pedales en la casa en los ensayos y si uno no deja señales en los pedales llega al lugar a tocar y por alguna extraña razón en la bolsa del bolso que ustedes dos guardaron se mueve la perilla va a sonar completamente diferente a lo que ustedes ya habían seteado eso es mucho ojo y ahí hay unos tips que les podría compartir también y 3 obviamente la energía o fuente de energía del lugar donde van a tocar yo recomendaría utilizar un protector de voltaje o supresor de picos para que su fuente de poder aguante y que sus pedales no se queme así de sencillo y ese creo que también va para la parte de las pedaleras porque pasa exactamente lo mismo pero aquí no sólo yo quiero hablar sino que quiero escucharlos que prefieren ustedes o prefieren una combinación de los dos porque muchos guitarristas o bajistas utilizan eso usan su pedalera y también incorporan pedales individuales al sistema y eso es totalmente válido entonces quisiera escucharlos como se los decía dejen sus comentarios aquí en la parte de abajo y ya saben pues que si les gustó este vídeo le daré me gusta compártanlo con sus cuates suscríbanse si no se han suscrito y pues nos vemos en el siguiente vídeo y